Para satisfacer la demanda de mariscos que no para de crecer alrededor del mundo, China cuenta con más de 7.000 barcos, siendo la flota pesquera de aguas lejanas más grande que jamás ha existido. China también ha construido más de 90 puertos importantes en todo el mundo. Además, ha gastado miles de milones de dólares en ambas partes del globo construyendo plantas de procesamiento y almacenes frigoríficos, comprando licencias de pesca y haciendo uso de su influencia gubernamental a través de préstamos para el desarrollo. Este proceso ha convertido a China en la indiscutible superpotencia de los mariscos. Pero, ¿cómo llegamos a este punto y por qué debería importarnos? En los últimos 50 años, el consumo mundial de mariscos ha aumentado más de 5 veces. Mientras tanto, la flota pesquera en aguas lejanas de China es más de 10 veces más grande que la de su competidor más cercano. Y China pesca, procesa, consume y exporta más mariscos que cualquier otro país. Esto importa porque los mariscos representan la última gran fuente de proteínas salvajes y resultan esencial para la alimentación de una gran parte del planeta. Analistas políticos, especialmente en Occidente, dicen que tener solo un país controlando este recurso tan valioso crea un delicado desequilibrio de poder. Analistas de la marina y conservacionistas del océano también temen que China está expandiendo su alcance marítimo de formas que están socavando la seguridad alimentaria mundial, erosionando el derecho internacional y aumentando las tensiones militares. El alarmismo está a tope, especialmente en los oficiales estadounidenses, ya que Estados Unidos está en plena guerra comercial con China. Además, Estados Unidos es el mayor importador de mariscos del mundo, la mayoría proveniente de China. China tiene una larga historia en el agua. En el siglo XV, durante la dinastía Ming, mucho antes de que Colón y los europeos comenzaran a descubrir el nuevo mundo, China ya tenía una flota enorme de más de 300 barcos, algunos de los cuales eran los barcos de madera más grandes jamás construidos. Pero apenas un siglo después, el aislacionismo llevó a un retroceso tan grande que en China se convirtió en un delito salir al mar en un barco con varios mástiles. En el siglo XX, hasta finales de los años ochenta, la industria pesquera de aguas lejanas estaba dominada por tres países, la Unión Soviética, Japón y España. Estos países surcaban los mares llevándose cantidades insostenibles de peces. No se comportaban de manera diferente a lo que muchos críticos occidentales acusan a China de hacer ahora. Por tanto, es innegable la hipocresía de Occidente al criticar a China por su comportamiento en los océanos. Lo que es diferente ahora es la escala, las repercusiones y el escenario. La flota China es mucho más grande que cualquiera que la haya precedido. Los océanos están ahora agotados. Más de un tercio de las reservas pesqueras mundiales han colapsado o están al borde del colapso. Y las nuevas leyes han cambiado lo que está permitido en el mar. China comenzó a restaurar su marina mercante, su armada y sus ambiciones pesqueras en la década de 1980. Llegó a enviar, en 1985, su primer flota moderna compuesta por trece arrastreros y doscientos veintitrés tripulantes a la costa de Guinea-Bissau, en África Occidental. Más que cualquier otro país, China incrementó la flota gracias a los subsidios estatales, los cuales llegaron a siete mil millones de dólares anuales para 2018. Los investigadores oceánicos consideran que estos subsidios son perjudiciales porque aumentan el tamaño y la eficiencia de las flotas pesqueras, lo que a su vez agota aún más las y amérmadas reservas de peces. Hay simplemente demasiados barcos en el agua y cada vez menos peces para capturar. Además, China aumenta su flota de alta mar de maneras indirectas, incluyendo apoyo logístico, médico, de seguridad y de inteligencia. Por ejemplo, envía a sus barcos pesqueros de calamar un índice digital semanal que informa sobre el tamaño y ubicación de las principales columnas de calamar del mundo. En algunas zonas del océano, incluso envía embarcaciones de seguridad armadas para proteger a sus pesqueros. También ofrece apoyo médico mediante barcos como el Sipuyuan 98, sin estos subsidios. Y la pesca de calamares es la menos rentable de todos los tipos de pesca en alta mar. Una de las grandes motivaciones de China para reforzar su flota de aguas distantes es garantizar la seguridad laboral de una gran industria y asegurar una fuente clave de proteínas para su creciente población. El marisco ahora ha superado al cerdo entre la creciente clase media de China como fuente preferida de proteínas. En los últimos años, el gobierno chino ha tomado medidas audaces para controlar su flota pesquera. Beijing anunció planes en 2017 para limitar el recuento global de embarcaciones chinas de pesca en aguas distantes a 3.000. China también ha prohibido a los calamareros visitar específicos bancos de pesca en alta mar durante partes del año y ha exigido a muchos barcos más grandes tener bitácoras de pesca electrónicas, vigilancia de video remota y transpondedores de ubicación más a prueba de manipulaciones. Aún así, China lucha para mantener un control sobre una flota tan grande. En 2021, el gobierno confiscó más de 100.000 embarcaciones de pesca 3 no, es decir, embarcaciones sin puerto de registro, sin nombre o número de registro y sin certificado de embarcación. Pero la escala abrumadora de la flota de China ha generado preocupaciones sobre puntos críticos en todo el planeta. En la costa de África Occidental, cientos de barcos pesqueros industriales chinos invaden rutinariamente las aguas territoriales. En el mar del sur de China, algunas embarcaciones ni siquiera pescan. En cambio, cientos de ellas sirven como una especie de milicia civil que se esfuerza en presionar los reclamos territoriales de China contra otras naciones. Y en las aguas altamente disputadas de Taiwán, los barcos de calamar chinos sacan grandes cantidades de capturas en una ubicación que algunos analistas militares pronostican será el sitio de un enfrentamiento armado entre China y los Estados Unidos. La razón por la que estos barcos pesqueros están en tantos lugares controvertidos es porque la flota de China es muy grande. Y a medida que los océanos continúan agotando sus peces, probablemente se convierta en una fuente de tensión aún mayor.